Como estudiantes de Bellas Artes, a Cristina le gusta estar enterada de todo lo relacionado con la pintura, la música, la fotografía y muchos temas relacionados con su carrera. Sin embargo, algunas veces sus sitios favoritos pasan días sin actualizar sus contenidos y ella pierde tiempo ingresando para no descubrir nada nuevo. Una solución para esto es el RSS, un sistema que te permite recibir actualizaciones de tus sitios favoritos sin ingresar directamente a estas páginas. Lo primero que debes hacer es tener una cuenta en un lector de RSS. En este caso podemos usar Google Reader, Feed Reader o RSS Reader. Ahora debes ingresar a tus páginas favoritas y suscribirte a sus RSS. Estos están identificados por este símbolo. ¡Y listo! Ahora solo tendrás que abrir tu lector de RSS y revisar el listado con las nuevas noticias. Si hay contenidos actualizados, haces clic y entrarás a tu página favorita. Además, también puedes usar aplicaciones para tu smartphone que tiene la misma función. ¿Quieres saber más sobre los RSS?